Muy, muy buenos días. Bienvenido a este tu espacio, Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio. Hoy en lunes, empezando una semana con el pie derecho. Y les voy a ser honesta, así lo que hicimos empezar el día de hoy, sobre todo con transmisión doble. Ya escuchaban en la mañanita nuestra transmisión a través de ABC Radio. Y bueno, pues ahora estoy con mi querida Abigail Avila. Ella es terapeuta natural, que por cierto, vayan a su página. El día de ayer ya nos compartió la primera etapa de Ajo, que es todo este concepto que estás promoviendo, amiga. Y bueno, yo mis felicitaciones por ello, sobre todo que me has compartido desde el nacimiento, el proceso, el caminar. Y no saben qué gusto poderlo compartir con mi querida tribu. Y bueno, ahí está posteada. En este post aparece Abigail, terapeuta natural. Enlácense también con ella. Y el día de hoy les traigo, o les traemos un temazo. Ahí les va. Yo lo puse como los chakras y tu alimentación. Y lo que va a hacer Abby es nos va a explicar por qué el color de cada alimento tiene que ver con la energía vital y con esta energía de los chakras. Y vamos a aprender hoy no solamente alimentar el alma, porque lo que hemos hecho es alimentar también nuestra alma. Hoy vamos a aprender también a alimentarnos conscientemente. Bienvenida Abby. Un gusto tenerte aquí. Y a mi querida tribu les mando un abrazo. Y bueno, pues estamos conectados. ¿Ya también lo compartiste en tu página? Ah, ya está compartido. Ya está compartido. Entonces, empezamos. Bueno, muy buenos días. Gracias, Elvia. Y sí, bueno, ahí Elvia ya les comentó sobre mi proyecto que es Ajo. Está todavía como Abigail Abby, la terapeuta natural, porque Facebook no me ha dejado cambiar el nombre. Te lo dejo como en una semana, ¿no? Ajá, está como revisando algunas cosas. En caso de que no se pueda, pues tendré que abrir otra página y ahí les agradecería que le den like, pero mientras, pues ahí está. Y bueno, para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que, más bien, sí, un poquito de lo poquito. Un poquito de lo mucho. O sea, hay que dejarnos de empobretar, un muchote de lo que haces. Bueno, un poco de todo, pues. El caso es que, bueno, en esta ocasión, pues vamos a hablar de la alimentación, los colores, particularmente los colores en alimentación, que es esta parte de la cromoterapia, que también es una terapia que yo ofrezco dentro de este proyecto. Y bueno, empezando con esta gama de colores, pues los colores proceden de la luz, ¿no? Los colores son, es luz. Entonces, cada color tiene una vibración y dependiendo de esa vibración es como recibimos nosotros esa energía. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ok. Y vamos a darles también algunas recetas de jugos desintoxicantes. Algunos para bajar el hígado, o sea, para bajar la grasa al hígado. Ok. Y otro por ahí que no me acuerdo, que es así para... ¿Desintoxicantes? Desintoxicante para... creo que está fuerte el volumen arriba. Ay, espérame, déjenme le... Bueno, nada más era para ver si ya estábamos ahí conectados. Y que también nos manden sus preguntas, porque... Aria está bien preparada. Ay, enséñales, amiga, es que en verdad me encanta. Eres cositas, me encantan de ver a las personalidades. Les llamo cositas, les explico, porque acá en México, cuando éramos... Yo chiquita, a ella no le tocó. Ahí es. ¿Verdad? A ti no te tocó cositas. Sí, pero muy chiquita. Bueno, cuando yo era más chiquita, bueno, medio chiquita y ella súper chiquita, había un programa. En ese entonces, pues, lo único que veíamos era televisión abierta acá en México. Y salía una cosita, o sea, salía el personaje de cositas siempre enseñando cómo hacer manualidades y cosas hermosas. Pero a mí me sorprendía y me encantaba toda organizada, toda ella propia. Hagan de cuenta que había es así, porque hasta los apuntes, los chakras, el manual... O sea, cuando vengan uno de sus talleres, ustedes van a salir con su manual. Ah, sí. O sea, con su manual, o sea, no crean que se lo... que ahí los deja ver, interprétenle con su manual, la aplicación y demás. Bueno, pues empezamos, amiga. Yo aquí te detengo. ¿Cómo empezamos? Entonces, ojo, esto va a tener que ver la alimentación, no solamente con lo que estás trabajando energéticamente. Se van a dar cuenta, por ejemplo, en el chakra raíz, ahorita ya nos va a decir cómo vamos a empezar, pero cuando lo manejes desde la energía y de la alimentación, puede terminar cuestiones de depresión, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. Bueno, primero recordarles que nuestro cuerpo energético está conformado de siete chakras principales. Entonces, otros a los que todavía no nos vamos a meter, pero los básicos son siete chakras. Y empezamos de abajo hacia arriba. Entonces, el primer chakra es nuestro chakra raíz y está asociado con el color rojo. El segundo chakra es el chakra sacro, que está... Aquí, arribita, ¿no? Abajito del ombligo. Ajá, como por la pelvis. Encuéntrense el ombligo. Se tocan el ombligo dos o tres deditos abajo del ombligo, ese es el chakra sacro. ¿Te quieres mover, amiga, con la luz? No, o sea, tú dejas que te... Sí, que me dé la energía del sol. Ok. Y ya tocas tu ombligo y dos o tres deditos hacia arriba tenemos el chakra del plexo solar. Es el... la correspondencia de color es el amarillo. Luego vamos con el chakra corazón, que la correspondencia de color es el verde. Algunas veces también se le asocia con el rosa, pero mayormente con el verde. O sea, ese es el color. Y después vamos con el chakra de la garganta, que es color azul. Luego vamos con nuestro chakra del entrecejo, que es lo que nos despierta la intuición. Más allá de lo evidente. Más allá de lo evidente, claro. Y después tenemos por último... Pero el color del... Ah, sí, el color es el... es que algunos lo ponen ya como índigo. Espera lo que te iba a decir, porque a veces me confunden el de acá con el de acá. Ajá. ¿Cuál es la diferencia en la tonalidad? Es como índigo púrpura, más o menos. O sea, se le puede llamar como púrpura... Como tirándole a violeta. Ajá, así. Y bueno, el último chakra, que es el chakra de la corona, y ese sí está como... O sea, también ahí hay como una... Porque es... Hay varias interpretaciones. Ajá, hay varias interpretaciones. Pues es como blanco, es nuestra conexión. Pero también lo tenemos como asociado con el púrpura. O sea, en realidad... Por el violeta. Lo que pasa con el chakra garganta, el chakra del entrecejo y el chakra de la corona, es que esos ya están conectados arriba de nuestra... de nuestra cabeza para arriba. Muestra la gráfica para que vean los colores, más o menos las tonalidades. A ver, yo te la... y aquí vas explicando, ¿ya vienes? Sí. Aquí está el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul índigo, y aquí aparece como violeta. Algunos también dicen que es dorado. Algunos... Ajá, dorado. Pues es que varía, pues es la conexión ya con la... con lo divino. Ok. Entonces, vamos a hablar... En este programa, yo le propuse a Elvia que lo dividiéramos en dos programas, porque la vez pasada que les estaba platicando de la cromoterapia y los centros energéticos no nos dio tiempo. Entonces, en esta ocasión le dije, bueno, vamos a dividirlos y vamos a hablar esta vez... El primer... este primer programa lo vamos a hablar de el rojo, el naranja y el amarillo. Ok. Y te parece, y hacemos el compromiso, si la semana que viene, exactamente el lunes, sigamos con la segunda parte, porque si les dejo más tiempo, se nos va a olvidar. No, sí, está bien, la próxima semana, lunes de la próxima semana continuamos con el resto de los colores. Y así sirve que nos aplicamos en estos primeros tres, o sea, la tarea sería cómo aplicar estos tres colores en esta alimentación. Sí, porque pues en realidad para que nosotros podamos armonizar un centro energético con el color, pues necesitamos poner de nuestra parte, ¿no? Si te dicen que comas ciertos alimentos de cierto color, pues lo hacemos. O sea, nada es magia, o sea, todo es magia, pero nada pasa así. O sea, no te despiertas delgado, no te despiertas con el hígado. No te flojas. No, tienes, debe de haber perseverancia, compromiso y amor propio, porque si no tienes amor propio, pues entonces ni cómo hacerle, ¿no? Oye, le mandamos abrazos a Lupis, que nos dice buenos días, bonitas, gracias, y siempre digo que lo que ves en nosotros habita en ti, gracias. Josafat también ya nos saluda, Sandy Bell nos dice saludos a las dos, y Les Baúl. ¿Estás cómoda, amiga? Sí, no, estoy cómoda, estoy cómoda. Muchos saludos, Les, una amiga muy querida que siempre está ahí apoyando todo, claro, sí. Ok, entonces, ¿empezamos con el rojo o con cuál vamos? Sí, vamos a empezar con el rojo. Primero les voy a dar como los beneficios de los colores en general, o sea, los siete colores benéficos, y ya después nos vamos a ir, como les comentaba, nos concentramos. Entonces, vamos con el rojo, el color rojo proporciona vigor y fuerza, como les comentaba, su centro energético correspondiente es el chakra raíz. Luego es el anaranjado, que beneficia la vitalidad, la imaginación y la sabiduría, el chakra sacro. Y luego vamos con el amarillo, que es optimismo y luz interior, o sea, si necesitas tener optimismo y un poco de luz en tu interior, pues le metes amarillo a tu ropa, comes alimentos amarillos, este, piensas en amarillo, o sea, me refiero a como visualizar, pues ahí tienes, el disco de Gustavo Cerati, amor amarillo, tiene algo que ver. Oye, la canción de Coldplay, que es una de mis favoritas, Yellow, o sea, el amarillo es fuerza. Está muy bonita esa canción. Bueno, vamos, también seguimos con el verde, que proporciona equilibrio y ayuda a tener paz y esperanza. Si se fijan, también todos estos movimientos ambientales también están relacionados con el verde, porque es lo que nos representa, o sea, lo que representa la naturaleza, nuestra conexión con ella, también esa esperanza de que no, todo está perdido, si se puede hacer algo, no entremos en pánico, de verdad, no entremos en pánico, hay que conectarnos y hay que ir más allá de lo que nos están diciendo, porque si tenemos miedo, pues no, nos vamos a paralizar. Es cierto, métanse a su página de Abby, que ahí tiene una crítica, siempre lo voy a decir, si algo que tiene Abby es que es directa, o sea, es directa, concreta y no se anda con las ramas, hace una crítica respecto a cómo, pues, qué diremos, las altas jerarquías, lo que están pretendiendo con esta onda verde es generar pánico. Y haces una crítica al respecto, inclusive, del personaje que literalmente dice, deberíamos entrar en pánico, si entras en pánico no hay movimiento, y haces una crítica de eso, así que, digo, paréntesis, métanse. Sí, bueno, ahí hay una crítica, para no abordar en eso, pues ahí se los comparto. Y lo bueno de las redes sociales es que todos podemos decir lo que queramos, y hay personas que no les gusta, y a las que les gusta. Claro que sí, o sea, me refiero a que hay puntos de vista, y nosotros solo los compartimos, y tú no lo compartes, pues no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas, pues, todos estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Exacto. Oye, dice Sandra, fíjate, para que veas el impacto de tu energía y de tus espacios, dice Sandra, saludos, bendiciones, me encanta ese lugar de paz. O sea, a mi querida tribu les gusta que te vengamos y transmitamos desde acá, porque se sienten como en ese, se sienten igual que nosotros, o sea, lo perciben, lo transmitimos, y en verdad no saben cómo ha sido este lugar, y ella han sido, yo les digo, eres tierrita sanadora, así que gracias. No, pues gracias a ti por la confianza, y muchas gracias, esperamos que pronto puedan venir a este lugar, ya cuando haya una inauguración, y por acá los... Sí, solo tengan mi paciencia, la misma, porque yo también necesito un montón de paciencia. O sea, si por ella fuera, yo hubiera inaugurado hace dos meses. Sí, pero todo lleva su tiempo, gracias a este proyecto, la verdad es que he aprendido a tener más paciencia, a saber que todo tiene su tiempo, y a saber que todo ocurre en el momento perfecto, entonces yo solamente fluyo. Todo es perfecto, tal cual. Sí, bueno, continuamos, vamos con el color azul, que proporciona paz y serenidad. Ahora, el color azul, recuerden que es el de la garganta. El índigo, que es el tercer ojo, el entrecejo, proporciona apertura mental y de espíritu, cuando necesitamos intuición, esperanza, también necesitamos tener un poco de fe, claridad y fe, cuando dices, es que no, o sea, lo que necesito es fe, hay muchas personas que no tienen fe, que siempre están como negándose y así. O que dicen que tienen fe, o que son espirituales, pero viven en el miedo, eso no es fe. Ajá, no, eso es tener, cuando tienes miedo, tienes tu chakra bloqueado, tu centro energético del entrecejo lo tienes bloqueado, y también el chakra raíz, porque ahí es cuando, desde la apertura de los centros energéticos, desde ahí pues no los estás dejando pasar, cuando uno tiene miedo. Acuérdense que el miedo es impuesto por la sociedad, o sea, no es algo que nos salga nato, nosotros no vinimos con miedo, ¿no? Lo que nos hace tener miedo es lo que nos dicen, es que no lo puedes hacer, ¿no? Es que no puedes ir para allá, es que esto, la sociedad te va metiendo ese miedo que en realidad no existe. Ya les comentaba la vez pasada, no es que te vayas a aventar de un acantilado porque tienes valor. Se refiere a otro tipo de valor, ¿no? A ese valor que te impulsa a hacer las cosas que piensan que no puedes hacer, a ese, al que puedas decirlo, al que puedas expresarlo, eso tiene que ver con eso. Oye, un saludo a mi querida Katy, que nos saluda desde Tacna, Perú. ¡Ay, muchos saludos! Perú es muy lindo. Es hermoso. Es hermoso, sí. Además la energía se siente bien diferente, el ambiente es diferente, pues, ¿no? La gente es diferente, a mí me gustó mucho ir a Perú. Pronto, pronto, bueno. Pronto iremos a mí. Bueno, seguimos con el Violeta Fútbol. Vamos con el Violeta, proporciona intuición y eleva la espiritualidad, nuestra conexión con la supraconciencia, con el universo, con el creador, con Dios, con lo que tú le quieras llamar, el chakra de la corona. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar directamente a los colores de los alimentos. ¿Qué dijimos? ¿Que nos vamos a enfocar en rojo, naranja y amarillo? Ajá, en esos primeros nos vamos a concentrar. Entonces, déjenme acomodar por aquí. Sí, aquí trae el bonito acordeón. Ay, amiga, es que de veras, estos son hasta para que los pongas en post en tu página, en realidad. De veras, ¿eh? Hazme caso, amiga. Hazme caso. Sí, ahí se lo, les compartí hace como dos semanas. El manual, el manual de procedimiento del día de hoy, sus apuntes. Les compartí hace como dos semanas los beneficios de los frutos rojos. Entonces, ahí están también en la página todo lo que tiene que ver con frutos rojos, los beneficios y lo que nos proporcionan además. Entonces, vamos con los alimentos rojos. Estos nos llenan de optimismo y de vitalidad. La energía vibratoria de este color excita el sabor y el apetito. O sea, si se fijan, cuando quieren abrirte el apetito, pues todos los alimentos rojos, ¿no? O el establecimiento que tiene rojo o las bebidas que tienen rojo porque abre el apetito. O sea, te da... Pero además, también es mucha vitalidad. El rojo es de impulso o de alerta también, ¿no? Y decimos que está, y recordamos que está ligado al chacra raíz. Al chacra raíz, al primer chacra. Lo tenemos en el... Ajá, nuestra zona del... Como del ano, por ahí. Esa parte donde tú sientas y está tu base. Cuando te sientas, ahí está el chacra. Y fíjate, es bien importante también visualizarlo porque, por ejemplo, no sé en otros países, ustedes me platicaron, pero en América Latina, hasta hablar de tu propio cuerpo es como... Ay, no digan de esa parte. Así como la parte impropia y no pronunciada. O sea, es nuestro cuerpo, ¿cómo nos va a dar pena? Y aparte, visualizarlo tiene que ver con que también estés conectada con la tierra, con la vida. La sexualidad es una energía de vida. Claro. Que lo han malinterpretado a través del pecado, eso es otra cosa. Pero también estar conectado con esto. Por ejemplo, fíjate, en países orientales, ellos no tienen ningún inconveniente de eso. Y por eso también son personas muy delgadas porque inclusive su postura es siempre en cuclillas. O sea, están conectados con el chakra raíz y uno como que ya hasta se nos olvida. Sí, por ahí estuve leyendo un artículo en donde nos daba la importancia de que las personas usemos falda, túnica o falda. Porque eso nos da, o sea, el que ya hayan, el que las mujeres utilicemos pantalones de mezclilla, nos ha impedido que nuestro chakra raíz se conecte con la tierra. Entonces, cuando tú usas faldas, vestidos, túnicas, hombres también usan túnicas, en algunos países también falda. Eso te permite una conexión. Claro, como los sacerdotes, ¿no? Que tienen su túnica y el maestro Jesús que usaba túnica. También los, o sea, los yoguis incluso hay quienes usan, o pantalones muy holgados. Que te permiten. Que te permiten el, como el contacto. O sea, que no están ahí estorbándote. Oye, y por ejemplo, ahí les va, y no sé si tenga que ver con el tema, pero pues ni modo, ahí ahorita salió. Por ejemplo, esta cuestión de las mujeres. A mí me gustan los tacones. Me gustan los tacones, pero sí tengamos la conciencia que la mujer, de pronto, a través de esta cuestión, por ejemplo, de los tacones, dejó de asumir la vida desde pisar la tierra. Y fue una desconexión. Entonces, no digo que no ocupemos tacones. Estoy diciendo, a mí me gusta, pero de vez en cuando, y aparte se te ve una pierna y una pompa muy buena, ¿no? Pero de vez en cuando, o más bien la mayoría de las veces, no pierdas esta conexión con andar descalza. Porque tiene que ver también cómo la mujer está perdiendo su enraiciamiento. Y esta parte lo hemos platicado. Y que viene un tema, terminando este, viene el tema de la mujer sabia. Hemos perdido esa sabiduría. Sí, porque ya no estamos conectadas con la tierra. Hombres y mujeres, ¿no? Hablamos particularmente de las mujeres por el uso de los tacones que nos elevan, nos elevan de la, de estar en contacto, ¿no? Si no, no pisas, no tienes fuerza. Pero también, pues, ahí tenemos el caso de los hombres que, pues, todos usamos zapatos al final de cuentas, pero también es bueno descalzarnos. O sea, es bueno que pisemos tierra. Es bueno que, que tengamos ese contacto con el suelo porque, pues, ahí va, o sea, es, oye, no estás arriba, ¿no? Aterriza, aterriza. Ok, entonces, aterrizando con el chacra raíz, alimentos, frutos rojos. Alimentos, frutos rojos. Bueno, aquí encontramos en el color rojo verduras y hortalizas como el pimiento rojo, los rábanos, los jitomates o tomates en otros países, dependiendo de donde nos vean. El betabel también, que es la remolacha, le dicen, ¿no? Remolacha, betabel. Bueno, tenemos frutos como las cerezas, la sandía, la manzana roja, la fresa, la granada, la frambuesa y los arándanos. También el vino tinto entra en este grupo de colores. Ajá, el vino tinto porque contiene flavonoides, que estos flavonoides actúan protegiendo el sistema circulatorio y evita la formación de coágulos sanguíneos, que son las causas de accidentes cardiovasculares. O sea, que va directo al corazón en apoyo. Claro que no te vas a aventar una botella de vino tinto, te vas a embriagar con vino, ¿no? O sea, es como todo moderado, una copita, incluso después de comer, como digestivo ahí, o para acompañar algún alimento, pero no para embriagarte. Hay que el problema de las bebidas alcohólicas somos nosotros que no las sabemos consumir. Y que lo utilizamos como evasión, ¿no? Ni siquiera ya como diversión. Ajá. Es como salir de la realidad. Bueno, estos frutos, bueno, estos alimentos rojos contienen licófeno, que son uno de los antioxidantes más poderosos que se conocen actualmente. Ok. Son antocinias, que son agentes anticancerígenos muy efectivos. Alto contenido en vitamina C, fibra que previene el estreñimiento y el cáncer de colon, pectina, que es otro tipo de fibra que controla los niveles de colesterol en la sangre. Ok. Y betacarotenos, estos betacarotenos tienen propiedades anticancerígenas, protegen de tumores de pulmón, de mama, de útero y de próstata, y además nos protege contra las radiaciones solares. Ajá. Entonces, es toda la maravilla que tienen los alimentos rojos. Claro que sí, y también, bueno, ahí les voy a poner, nos ayudan para tener mejor salud cardiovascular, disminuir el padecimiento de enfermedades del sistema urinario, disminuir el riesgo de padecer cáncer y mantener una excelente memoria. Los frutos rojos, los alimentos rojos también tienen esta capacidad, esta propiedad más bien, de que cuando nosotros los consumimos, nos, o sea, nos aportan mucha vitamina A, mucha vitamina C. Ahí, por ejemplo, también tenemos los antioxidantes para las mujeres que, y hombres también que se preocupan por el envejecimiento prematuro, pues, provocado por los radicales libres, pues, ahí están los antioxidantes. Los principales antioxidantes los tienen los frutos y los alimentos rojos naturales. Aquí ya no estamos hablando de carnes, si comes carne no importa, o sea, yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de lo que contienen los alimentos de color rojo, los alimentos naturales particularmente. Los que vienen directamente de la madre tierra. Claro, entonces ahí apuntarle. Ah, y para ese les preparé un juguito. Ay, me encanta. Oye, mientras lo encuentras, dice Angie Suanirán, dice, yo ya copié la información. Ella tiene su libreta. O sea, ella tiene su libreta, es muy buena información. Yo es su libreta de... O sea, ahí vas a contar ahorita el de... El juguito, ahorita te lo paso para que... Oye, ¿esto lo vas a postear en tu página? Sí, nada más que... Denle chance. Ajá, denle chance, porque hoy, hoy tengo unas terapias, entonces no... No voy a tener chance. Se va a salir corriendo a la... Sí, pero mañana sí, sí tengo chance para hacerlo. Ok. Entonces, ahí les va uno para... Es un batido de frutas rojas. Así yo, aclaración. Por ejemplo, para aquellos que se quejan mucho de que no les da tiempo a desayunar, estos batidos son perfectos porque te brindan la energía para que luego, antes de que te salgas de tu casa, te lo tomas y a media mañana tienes que comer algo más, porque si no, lo que hace tu cuerpo es... Por eso mucha gente dice, es que ni como y subo de peso. Pues sí, porque la energía del cuerpo dice, no me da energía, lo que hace es guardarla como grasa y por eso no bajas. Ajá, porque además ya utiliza la grasa que tienes ahí, entonces, pues engorda. Ajá. Sí, porque dice, este no nos da alimento, hay que guardar el reservorio y esto lo que va a hacer es ir cambiando como la dinámica en tu cuerpo. Sí, entonces ahí les voy a dar la recetita de un batido de frutas rojas, ¿no? Ahí lo pueden tomar en ayunas o igual como dice Elvia, en la mañana preparárselos o se lo pueden ir tomando en el camino, es el beneficio, ¿no? Que te lo llevas y te lo puedes ir tomando. Los ingredientes son media taza de fresa congelada, media taza de frambuesa congelada, media taza de mora congelada, 200 mililitros de yogur sin grasa, si puede ser griego, natural, mejor. Tres bolsitas de, de, como de stevia. Ahí yo les, yo les sugeriría que no. Que mejor no. Ajá, que eviten el azúcar, ya con el azúcar que tienen las frutas es más que suficiente, de verdad, pruébenlo así y está bien rico. Y bueno, hielo al gusto para que esté fresco sin caso que te lo quieras tomar en la tardecita o algo, pues ahí. Y eso es un batido de antioxidantes, es para que tu piel se vea más linda, para que brille más, para que tu cabello tenga otro, otra apariencia y además para, para eliminar los radicales libres que están en el ambiente, pues para eso, para eso te sirve este juguito. Y aquí tengo otro. ¿Cuánto dijiste que era de yogur? A ver. A ver, ¿cuánto? 200 mililitros de yogur. ¿Cómo la taza, no? Como, ajá, como la mitad de un botecito normal, ¿no? Ok. No tengo ni idea de cuánto tengan, pero eso. Igual ahí si quieres sustituirlo por lechita de coco, mejor, ¿no? Una leche de coco, una leche de alpiste, que son muy fáciles de hacer, de almendras. O sea, me refiero a otro que sea más fácil digestión, porque el yogur al final de cuentas es un lácteo que, pues si tienes intolerancia a la lactosa, pues más que bien te va a inflamar. Mejor métele a otra cosa, agüita, leche de coco, almendras, alpiste, ahí lo que... Ingeniatelas. Ok. Y bueno, tenemos uno para las vías urinarias, que tiene, es medio ramo de perejil, o sea, media ramita de perejil, un tallo de apio, un cuarto de betabel o remolacha, un medio pepino, una manzana verde y una naranja. Y todo esto se mete nada más a la licuadora o al extractor de jugos y ya sale, y eso te ayuda para limpiar tus vías urinarias. Igual esto se toma en ayunas y además tienes que estar tomando agua constantemente. Mucha gente tiene un mito, un mito, ¿eh? Un issue, un mito respecto al betabel, porque a veces a algunos les da cosas porque dicen, es que me marea, pero no es que te marea, sino como no habías tenido los nutrientes necesarios, cuando le metes esta carga de energía correcta, por eso el cuerpo como que reacciona, pero no es que el betabel en sí sea tan fuerte. No, no es tan fuerte, incluso es muy benéfico, tiene un montón de hierro también, te ayuda un montón para la sangre, para limpiar tu sangre, para limpiar tu piel, o sea, ayuda un montón. Solamente que las personas no estamos tan acostumbradas a su sabor, porque es un sabor que es fuerte, pero porque no lo consumimos regularmente. Pero si tú lo pones a medio, no se recomienda hervir las verduras, o sea, es nada más si las vas a poner crudas, o sea, si las puedes comer crudas, crudas, pero si las quieres un poquito más como croacantes, así, pues ya las metes. El secreto es dejar hervir el agua, ya que esté hirviendo, metes la verdura unos tres minutitos y luego la sacas y la metes de volada a un balde con hielos, para que congele entonces eso, o sea, para que eso caliente que se generó por el hervor del agua, se contraiga, por ejemplo, en el alimento y entonces guarde sus propiedades, que no se evaporen ni nada, que se las guarde. Entonces eso hace que queden bien crocantes. Ok. Ahí está un... Oye, pregunta, y dice que qué buen tema, que le encanta, y pregunta que el de las vías urinarias, ¿cuánto tiempo recomiendas tomarlo? Siete días, siete días para las vías urinarias cuando tienes infección, aunque ya se te haya quitado... Mejor prevenir. Mejor prevenir. Es que tenemos la mala costumbre de cuando ya nos sentimos bien, ya no estamos en el tratamiento, ¿no? Hay que terminarlo y estés de siete días, entonces, además que para el... para de verdad, para energetizar tu chacra raíz es bien importante también consumir este tipo de alimentos, entonces vas a matar dos pájaros de un tiro, armonizas tu chacra y además te limpias de las vías urinarias o te quitas de infecciones. Ok. Oye, dice Esperanza Ordoñez, nos manda un abrazo, dice gracias por toda la información que compartimos. Gracias, Esperanza, por ser parte del cambio que queremos ver en el mundo y ser parte de esta gran tribu. Sí, muchas gracias, muchas gracias por seguirnos y pues lo hacemos con mucho amor. Yo he visto a Elvia desde que la conozco siempre compartiendo con mucho amor todo, entonces si algo sé de ella es que se comparte con amor, aunque no tengas retribuciones a lo mejor físicas, pero energéticas y llegan y todo llega, todo llega. Yo la he visto con mucho amor y bueno, pues muchas gracias también porque nos invita. Te quiero amiga, gracias. Oye, y lo recibo con ese cariño. A ver, ¿con qué seguimos? Ahí les va este de la anemia. Este es para la anemia. ¿Cómo se...? Bueno, primero para saber que tenga anemia, hágase unos estudios, pero hay síntomas que luego nos dicen. Sí, pues cansancio, fatiga, el color de la piel no es normal o es muy pálido, eso es tener anemia, recurrentes dolores de cabeza también, pero lo sacan con un estudio de sangre que es bien, de verdad. ¿Básico? Sí, sí, es básico porque la anemia maltratada va a un cáncer, o sea, se genera... O sea, mejor más básico. Sí, recae en un cáncer. No somos catastróficos, pero sí preventivos. Sí, sí, mejor, ¿no? O sea, se hacen un examen de sangre, ven sus niveles de todo, de colesterol, de todo, triglicéridos, bueno, es bien importante y ya depende de ahí, pues ya le vamos, ya vamos tratando a nuestro cuerpo. Oye, ya te pregunta Angie, si te marea comer betabel, ¿puedes colocar un trozo pequeño y después ir aumentando la cantidad? Sí, claro, sí. Sí, si te marea comer betabel en un principio, pues velo haciendo poco a poco, no le metas todo a tu cuerpo, escúchalo. Sí, escucha tu cuerpo, él sabe. Él sabe cuánto. Toma mucha agua. Sí, eso sí, hay que tomar un montón de agua. Cuando se está tomando, cuando se está haciendo este tratamiento, también depende de la actividad física, si nada más estás sentado, pues nada más unos dos litros, ¿no? Pero si tienes, si estás de aquí para allá y tienes actividades, pues lo mínimo que tienes que tomar es tres litros de agua. Escuchen a su cuerpo, él les va a hablar. Cuando acabas, no tienes ni dos horas de haber comido y de repente te da un antojo o te da hambre, es sed, no hambre. Entonces toma primera aguita. Entonces toma agua. Toma agua y vas a ver que se te va a quitar el antojo y se te va a quitar el comer, el comer otra vez porque pues recién comiste, ¿no? Tu cuerpo todavía está digiriendo, entonces hay que escuchar al cuerpo. A veces no tiene hambre, tiene sed. Ok. Dice ahí de, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí va el de la anemia. Ahí va el de la anemia. Este es un jitomate con jugo de verduras. Ay, qué rico. Jitomate o tomate, dependiendo, ¿no? Tres hojas de espinacas, un rábano, un tallo de brócoli, media manzana, medio betabel y un limón. Todo se mete al extractor y se toma en ayunas. Igual vamos consumiendo... ¿Y siete días? Siete días. Sí, siete días. Aquí lo importante, como decía Elia, es que después de hacer tu ayuno de jugo, le metas algo muy ligerito, por ejemplo, una frutita picada, manzana, avena, o sea, algo muy ligero y media hora después de haber comido eso ligero, ya ahora sí le metes tus alimentos, ¿no? Que sean lo menos grasosos posibles para que ayudes también al jugo, porque, o sea, el jugo no... el poder no es del jugo, sino de tu compromiso contigo mismo y de tus ganas, porque le queremos achacar a todo, le queremos dar el poder al reiki para sanarnos la energía, pero nosotros seguimos en un mismo lugar. Le queremos dar el poder al jugo, pero nosotros no queremos hacer nada por bajar de peso. Le queremos dar el poder al jugo, pero entonces no tomas agua. Entonces todo hay que... o sea, todo empieza en nosotros, pues. Hay un compromiso. Sí, es un equilibrio. Oye, dice Ceci Piña, gracias, buenos días, gracias por la ayuda. Begoña, como siempre presente dice, hola, feliz de verlas, me aportan cosas lindas a mi día. Tengo una duda, algo sobre la migraña y por qué cuando consumo chocolate me duele la cabeza. Ahí te va la respuesta. Y Josafat dice, ¿y si supieran algún consejo para reducir el colesterol y triglicéridos? Yo se los agradecería muchísimo. Ahí están las preguntas. Oye, qué padre, ¿eh? Es lunes. Y fíjense qué buena inicio de semana. Hasta dijimos, a ver cómo nos funciona el lunes y vean. Ana Castañeda dice, un día me pasó que hice jugo de betabel y me picó la garganta. Sí, se me sentía cerrada. Ah, entonces puede ser alergia. Ok. Puede ser alguna alergia. Y alergia no creo. He comido betabel siempre. Ay, ¿quién sabe qué le pasó? Ay, ¿qué fue? No sé. Pues es que también ya los alimentos ya están un montón, ya están bien contaminados, ¿no? Ya no sabemos ni con qué los regaron, ni cómo los cuidaron, ni de dónde vienen, ni cómo los cultivaron. Se pueden vender todavía al mercadito. Sí, al mercado, pues para qué vas al súper, o sea, para qué tantas manos ve al mercado, sí. Bueno, sí, creo que por ahí tengo un jugo para bajar los triglicéridos y también para el hígado graso y eso. Entonces, dependiendo de cómo vamos avanzando en el color, ya les voy pasando los jugos porque... Oye, ¿y la migraña también? Ah, es que... Al que consumió chocolate, ¿qué le pasó? Fue mucho azúcar, ¿no? Sí, cuando uno consume mucha azúcar, por lo regular, pues se eleva toda tu energía, o sea, te da mucha energía inmediata. Es un shock, pero no la digiere el cuerpo, ¿cierto? Ajá, entonces cuando, si te dolió la cabeza es porque fue mucha azúcar y probablemente tengas como alguna intolerancia a algún ingrediente de un chocolate, o fue mucho chocolate, o fue mucha azúcar y eso tu cerebro lo... Y por ejemplo, ahí la migraña, yo te voy a decir la parte desde aplicación mental, como maestra de aplicación mental. La migraña, si te fijas en los síntomas, ¿qué es lo que pasa? Te aíslas, no aguantas la luz, literalmente te tienes que aislar, no vos, ni el sonido, y inclusive hasta que devuelve, o sea, es tanto el dolor que hasta te genera vómito. Pero la migraña significa que hay algo que tú crees, es como el sentimiento de impotencia de no puedo con esto, y entonces como no puedo con esto, mejor maízlo. Entonces, en la medida que vayas trabajando esa cuestión de autoestima, esta cuestión de resolución de problemas, esta cuestión de enfrentar las cosas porque lo que hace la migraña te hace creer que si lo evitas se va a componer. Entonces, no, eso es lo que te está diciendo. Trabájalo a nivel energético y a nivel de alimentación tiene que ver si con el chakra raíz, porque te va a parar en realidad. Sí, también con el, ahí hay también el chakra del entrecejo, el centro energético del entrecejo también tiene que ver. Pero igual lo vamos a ir viendo. Eso que dice Elvia, es verdad, y te lo comento porque yo padecía de migraña. Dicen que la migraña no se quita, pues a mí sí. A mí como en mis veintitantos a los treinta era muy frecuente y después de, pues yo creo que cuando empecé este camino. Entonces fue como de, pues ya no te puedes hacer mensa. No, y además como la migraña se genera también por estar piensa y piensa y piensa y piensa y dándole vueltas a un asunto. No, ya parece eso. No crea que son pensamientos bonitos, son los más tóxicos. Lo que nos bloquean, o sea, lo que nos preocupa y lo traemos en la mente. Entonces, cuando ya le vamos bajando también nosotros a esa intensidad de traer todos los problemas siempre a la mente, de no dejárselos de verdad como tienen que ser y aceptarlos como están llegando, pues es cuando venimos con este problema. Porque el problema ya está. O sea, ahí lo importante es cómo reaccionamos, cómo accionamos ante esas circunstancias, ese problema y cómo lo resolvemos, ¿no? Pero si te estás preocupando, ¿para qué te preocupas? Oye, dice Betty Zárate, nos saluda desde Guadalajara. Sobe, ¿qué pensamos del jengibre? Ese sería en otro color, ¿no? Que lo amo. Es bueno, nada más que a veces no sabemos cómo utilizarlo, ¿cierto? El jengibre es muy bueno para desinflamar y demás. Solamente hay que saber el uso, porque creo que todo mundo, cuando no sabemos bien las cosas, por eso como que nos mandamos, ¿cierto? Sí, porque ahí, si lo usamos mal, siempre tiene, más bien, la mayoría de las veces tiene que ver, porque pensamos que si ya le ponemos un chingo de jengibre a un té, pues ya nos va a quitar toda la grasa de 10 años que traemos en el cuerpo, ¿no? No. O sea, es poco a poquito, es una cantidad muy poquita, sobre todo porque para el paladar es picoso, ajá, es picante y además es fuerte. Y si tú lo metes después, o sea, te lo tomas en té, pues a lo mejor tu cuerpo todavía no está preparado para irlo procesando y ahí es cuando tenemos problemas. Entonces, es poco a poquito. Ok. Siguiente. Vamos con el anaranjado. Ajá, los alimentos anaranjados. Estos alimentos se caracterizan por ser una fuente de carotenoides, que son los pigmentos vegetales que se transforman. Cuando uno los, cuando ya nos los comemos, estos pigmentos se transforman en vitamina A y, bueno, también mejoran el sistema inmunológico porque disminuye la probabilidad de padecer enfermedades respiratorias. Entonces, aquí hice una anotación, particularmente para estos alimentos anaranjados, porque si se fijan, cuando es el otoño, todo es anaranjado, ¿no? Por lo regular todo es anaranjado, las calabazas, la flor de calabaza, las naranjas, las mandarinas, o sea, el cepasuchil. Pero ese no se come, ¿verdad? Pero ahí estoy estudiando algo de etnobotánica, entonces luego les voy a platicar de la etnobotánica, pero la etnobotánica tiene que ver con el uso de las plantas en una cultura. Entonces, ahí vienen como algunos usos de la flor de cepasuchil para té, para tópicos, o sea, ahí, pero ya luego, cuando ya esté más preparada, se los platico. Ok, vamos por pasos. ¿Y entonces qué fue tu anotación? Entonces, esa es la anotación, ¿no? Que la madre naturaleza nos prepara en todas las diferentes estaciones del año. Si estamos en otoño, después viene el invierno, entonces en otoño ella nos prepara con naranjas, con mandarinas, con todas estas frutas y verduras anaranjadas, porque para que tengamos vitamina C en nuestro cuerpo, vitamina A, y entonces no tengamos enfermedades respiratorias una vez que llegue el invierno. Porque, pues, recordemos que la vitamina C de los alimentos es la que nos, la que evita que, o sea, la que refuerza los anticuerpos y evita que te enfermes. O sea, por eso es sabia, nos va preparando, nos va fortaleciendo para los, como la hormiguita, ¿no? Ajá. Como la hormiguita no es que se prepara en invierno, se prepara ahorita. Desde antes, sí, desde antes. Te preparas incluso con la vitamina A, con la vitamina E para tu piel, pues la piel se reseca por el frío del invierno, y entonces por eso la madre naturaleza nos dice, a ver, ahí les va todo esto desde un principio para que estén preparados para el invierno. Entonces, ahí nos va preparando con alimentos, con, incluso hasta con las hojas, ¿no? Nos prepara. Oye, yo aquí voy a hacer un paréntesis antes de seguir avanzando con esto, porque nos dice Alma, que es respecto a la migraña, que los doctores dicen que es hormonal porque regularmente se le detona en su periodo, y seguramente sí puede ser ligado a lo hormonal. Pero también lo que nosotros aquí te damos, o sea, no es de que no sigas al doctor, o sea, finalmente tu tratamiento es que lo sigas, pero también que te ayudes a terapias alternativas, y sobre todo que las terapias alternativas lo que te hacen es que te muevas del lugar donde frecuentemente has buscado la respuesta y no hay solución. Y entonces esto es con actividades, con alimentos, con aromas que te pueden hacer salir de ese ciclo, y que incluso te ayudan a equilibrar hormonalmente todo este proceso. Entonces, mi pregunta es, Abby, hormonalmente, si estamos hablando del chakra raíz, estamos hablando del chakra raíz, ¿le puede servir también esto para regular las hormonas? Sí, sí puede servir. Hay algo bien importante que dijo Elvia, ¿no? Esto es un acompañamiento. Estas terapias holísticas en realidad son acompañamiento, es más para tu cuerpo energético, el que no vemos, pero que se siente. Y el emocional. Ajá, y el emocional. Entonces, estas terapias son particularmente para eso. Si tú ya estás teniendo un tratamiento médico, pues ya, ¿no? Nada más acompáñalo con otras terapias para que entonces refuerces el energético. Y bueno, aquí sí, cuando, si tienes un problema hormonal, primero, pues, está interconectado desde tu chakra raíz, donde está el síntoma, hasta, hasta acá. Hay un bloqueo. Hay un bloqueo. Entonces, ahí tienes bloqueado el chakra raíz y también el chakra del entrecejo, y por ende, el chakra de la corona. Cuando nos, hagan de cuenta que nuestro cuerpo energético está así, ¿no? Es como una línea. Es más bien una línea. Entonces, cada centro energético que tenemos en el cuerpo, chakra, centro energético, cada centro energético que tenemos en nuestro cuerpo, pues, hace que esa línea se vaya conectando, más bien de arriba, de abajo para arriba, y se activan, ¿no? Como una línea. Entonces, si alguno de esos está bloqueado, pues, ya no pasó el otro. O sea, entonces, si tienes bloqueado el chakra raíz, que es el primero, pues, como, pues, como, ajá. Entonces, tienes que alinearte primero desde el chakra raíz para que la energía pase y llegue hasta tu chakra corona. Ok. Y dice Begoña que gracias por las palabras, le resuenan, y sobre todo dice, tengo migraña, con la migraña años, y sí es duro, ya hice todo lo médico posible, y ahora me asomaré a esa ventanita que le hemos abierto, fíjate. Sí, fíjate que si te interesa, ahí voy a poner, después en esta, durante esta semana voy a poner aromaterapia para tratar la migraña. Entonces, imagínate, haces aromaterapia, cambia su alimentación, por ejemplo, el cerebro tiene que oxigenar. Lo que pasa en la migraña es que no hay oxígeno, o sea, no llega la oxigenación correspondiente. Y si le metes actividad, y no estamos diciendo que vayas a ser una persona fitness ahorita y que te le corras el maratón ya, pero tal vez si te prepares tu cuerpo en esos días, en lugar de predisponer de, ya sabes, que va, viene tu periodo, o hay momentos en que se te detona, entonces camina, haz algo, o baila, lo que a ti te funcione, pero que oxígenes, pero si necesitas movimiento que oxigene el cerebro, porque estamos hablando de todas las herramientas que necesitas darle a tu cuerpo, a tu cuerpo emocional, al cuerpo energético, para equilibrar. Dale a tu cuerpo energía, Macarina. Exacto. Que eso es cosa buena, eso, eh, porque lo contrario de la migraña, o sea, fíjense, siempre vemos el contrario, la migraña es paralización, entonces el antídoto es el movimiento. Sí, ese movimiento, que ahí Elvia corrió el maratón ayer, bueno, yo no corrí, nada más 10 kilómetros, corrí dentro del maratón, pero nada más te vengo manejando 10 kilómetros, tuve la fortuna de correr junto con mi hermana, y de que nos acompañara mi papá, que fíjate cómo son las cosas, lo traemos en la sangre, mi papá fue maratonista de años, y nosotros todavía no llegamos a ese nivel, y no lo sé, la verdad, honestamente, no sé si sea algo que yo quiera hacer, correr un maratón, pero ya por lo menos fuimos a los 10, y la verdad, correr, no saben, cuando traes energías bien densas, córranle, aunque sea, córranle, porque en lugar de irse a golpear con alguien, vayan y corran, sáquenlo, sáquenlo ahí. Sí, sí, sáquenlo, es buena catarsis. Oye, nos dice Begoña que nos ama, gracias. Nosotros a ustedes también los amamos, Ceci, dice gracias, me felicita por la participación en la carrera, gracias a mi querida tribu, y gracias porque también lo compartieron junto con nosotros. Seguimos, amigos. Sí, bueno, vamos, las personas que consumen alimentos con carotenoides, lo que ya les comentaba de los carotenoides, disminuyen el riesgo de padecer enfermedades del corazón y también de cáncer, se previene contra ese tipo de enfermedades. Y bueno, vamos, les puse algunos alimentos nada más, de color naranja, la calabaza, que es uno de los alimentos más bajos en grasa, o sea, la calabaza, la anaranjada, la bolita. La de Halloween. Sí, porque ven que se come también la calabacita, pero verde, o sea, que me encantan las calabacitas. Ay, son buenas. Sí, bueno, la calabaza, la anaranjadita, es uno de los alimentos más bajos en grasa y de sodio, perdón, bajo en grasa y sodio, lo que convierte en una protectora de las arterias y del corazón, es rica también en calcio y en fibra, desintoxica el organismo por su acción diurética, mejora la digestión y se recomienda el consumo en caso de padecer gastritis. Ah, ¿esto es inflamatorio? Sí, su composición es casi el 100% en agua, o sea, entonces la calabaza es súper hidratante también. ¿Y cómo dices que nos la vamos a hacer? Ah, o ahorita nos vamos a pasar. No, ajá, ahorita. Ahorita vamos a helar. Ok. La desesperada y yo, ¿verdad? Disculpen. Esta ansiedad. Eso de, ay, ay, así de, ¿ya cómo se quita la inflamación? Perdonen, un lapso escurrito. Bueno, vamos con la mandarina, es un cítrico, sí, que previene el cáncer y también previene el aumento de peso, o sea, a pesar de que nos dicen, ay, es que no comas tantas frutas porque el azúcar, pues es azúcar de la fruta, nada más ahí está nuestro consumo, pero sí consúmelas, pues, o sea, te dicen, no consumas tantas frutas, ah, pero sí le puedes meter embutidos, pero sí le puedes meter otra cosa, a las papas, no, o sea, preferible una fruta, ¿no? Entonces, vamos, el cítrico, el cítrico que tiene, la mandarina, cítrico que previene el cáncer y el aumento de peso. Sus antioxidantes ayudan a reducir el colesterol, malo, ahí que nos preguntaban sobre el colesterol, pues el consumo de mandarinas. Mejora el estado de nuestra piel por su alto contenido de vitamina A. Entonces, si quieren tener una piel bonita, sobre todo para ahorita que viene el invierno, o sea, para que su piel no se seque, es importante consumir mandarinas, pues ahí hay un montón de mandarinas, hasta en las piñatas vienen las mandarinas con los tiempos de, en las fiestas decembrinas, ahí venden, ahí hay un montón de mandarinas, y también que ahorita, pues nosotros en México estamos en el festejo de nuestro Día de Muertos, entonces son tres días seguidos que estamos así, pues festejando, ¿no? O, bueno, es que es una, es parte de nuestra cultura, pues, y es una fiesta muy bonita, que además está como patrimonio cultural mundial de la humanidad, ¿no? Entonces ahí, es bien bonito, si no viven en México, pues vengan en esas fechas. Les va a encantar. Oye, dice Tere, nos saluda, saludos afectuosos, Aide, tenos paciencia y vamos, la calabaza se consume cruda o cocida, ahorita nos dice Abby, y Rocío Mendoza nos dice, me encanta verlas y escucharlas, son dos seres de luz, saludos, Abby te manda. Ay, muchas gracias, muchas gracias, un abrazo, y también gracias por el apoyo, y porque, pues, les gustan las pláticas, porque a veces soy como muy común, hablo muy común, entonces. Ay, amiga, ¿cómo? La única, o sea, la única que piensa que eres ordinaria eres tú. O sea, ¿por qué no? Esta mujer es muy extraordinaria. Gracias. Gracias. No, pues, o sea, trato también de que todo, de que la información sea lo más fácil posible, porque, por ejemplo, cuando yo lo estudié, puta, o sea, desde aquí. Puta, no está bien elevado. Ajá, y todo lo tenía que bajar, incluso yo fui periodista un rato, y cuando mi fuente en la que yo trabajaba era la fuente educativa, no sé, proyectos de investigación, de desarrollo, de todo esto. Entonces, de repente me tocaba ir a entrevistar al Instituto de Neurobiología de la UNAM, que está aquí, aquí en Querétaro. A mí me tocaba ir, y de repente le hacía entrevistas a los científicos, a los investigadores. ¿Con términos así, súper médicos? ¿Qué? Entonces, o sea, mi grabadora grababa toda la plática, y yo en mi casa, yo estaba así de, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y tenía que investigar, 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 porque es un lenguaje muy, pues, es una jerga, pues, ¿no? Así se les dice en los términos. Entonces, es muy particular, es muy particular. O sea, es como de lo denso, hay que simplificarlo para poderlo compartir. Entonces, si yo te estoy hablando de carotenoides, pues, te voy a decir que son los carotenoides, no, nada más te voy a decir carotenoides, y ahí investiga, ¿no? Sí, sí, eso es como se aplica. Los carotenoides y lo que se convierte, que se convierte en vitamina A una vez, los carotenoides son los que le dan el color a las frutas, y entonces, el color naranja a las frutas, y cuando nosotros lo consumimos, entonces, se convierte en vitamina A. Y la vitamina A te ayuda para una mejor piel, ¿no? Así de fácil. Así de fácil. Entonces, su trabajo, o sea, sus pestañitas le costaron ahí su dedicación para podernos explicar esto. Oye, ¿los licuados se cuelan o se toman con la fibra? No, se toman con la fibra. A veces, a las personas no les gusta sentir como, pues, ahí las texturas de una vez el jugo o el licuado o el batido. Pero es bien importante porque en la fibra, pues, lleva todo tu proceso, el proceso digestivo. Ahí es bien importante que la fibra la combines con el agua. Porque si no tomas agua, la fibra se le hace popo solamente ahí. O sea, se espesa. Se espesa y ahí se queda. Entonces, si tú le metes, si tú tomas fibra, consumes fibra, pues, métele también agua para que baje toda, para que esa fibra no se quede estancada y entonces también fluya por tu organismo. Pero sí es importante que no cueles los batidos ni los jugos. Ya que si te lo colaron y eso, pues, ya, ¿no? Pero, pues, si a mí me pides una recomendación, yo no los colaría. Ok, perfecto. Bueno, vamos con el mango, que es una de mis frutas favoritas, por cierto. Una de sus principales características es que tiene mucha fibra. Y esto nos ayuda a tener una buena digestión. Mejora el estado de nuestra piel por su alto contenido de vitamina A. Además de ser rico, bueno, el mango también tiene un montón de azúcar. Entonces, es importante que consumamos mango, pero si un mango al día o así, pues, es suficiente, ¿no? Porque ahí mi papá, les voy a contar, que se echa como de a cuatro, así en una sentada, ¿no? De que ya comió uno. ¿Qué fácil? Sí, porque están bien ricos, los mangos son bien ricos, pero ahí hay que tener cuidado, ahí sí, con el azúcar. Es azúcar natural, pero hay que medirle, ¿no? Que si a mí me dices, bueno, me voy a comer un dulce, pues mejor comete un mango, ¿no? Bueno, ahí vamos con el melón. Ahora, el melón es una fuente de agua, el aire. El melón es una fuente de agua, se recomienda comerlo porque es un alimento hidratante. Ayuda a que los riñones se eliminen con mayor eficacia las sustancias de desecho y todas las toxinas que traemos en el organismo. Mejora la digestión porque controla y también previene el estreñimiento. Entonces, ahí el melón es súper bueno, incluso cuando las personas se ponen a dieta, pues el nutriólogo siempre les recomienda que consuman melón porque en su gran mayoría es agua, no tiene tantas calorías y además, pues es un alto contenido en fibra, te limpia y te desintoxica y entonces es un muy buen alimento para cuando las personas queremos reducir peso. La papaya contiene un 88% de agua, casi toda, casi tanta como el melón y es muy baja en grasas. Esta fruta es de alta digestión, lo que actúa como laxante natural. Se recomienda para casos de gastritis o estreñimiento. Alta digestión es que, bueno, es que luego, luego en cuanto te la comes, ya empiezas a digerirla porque además de que su textura es muy suavecita, pues tiene un montón de fibra, tiene un montón de agua que te ayuda a que poco a poco lo... Y va limpiando el aparato digestivo. Sí, cuando están estreñidos siempre le dicen, pues come papaya, porque la papaya te suelta, porque te suelta. Ahí también consumir agua. El mayor problema del estreñimiento es por el no consumo de agua. O sea, si tú padeces estreñimiento, fíjate cuánta agua estás tú consumiendo y verás que ahí está la solución. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la zanahoria, que es una fuente de vitamina A, B y C. Y también vitamina E, que la vitamina E refuerza la piel. Mejora la visión nocturna, además. Favorece el buen estado de la piel. Contiene un aceite esencial que elimina los parásitos intestinales. Entonces, si ahí nos queremos... Si traemos lombrices y así, en lugar de meterle desparasitante normal, pues consumir un montón de zanahorias. Y ir poco a poco dejando la medicina, los medicamentos químicos. Y mejor apostarle a la medicina natural. Preventiva, sobre todo, porque queremos... O sea, la mayoría de las personas nos tratamos ya cuando tenemos la enfermedad, pero bien la pudimos haber evitado. Entonces, apostarle a la medicina preventiva más que correctiva. Ok. Ahí van las recetas, para los que estaban esperando cómo van las recetas, ahí van. A ver, déjenme ver aquí la receta. Aquí ya, porque tenía todo perfectamente preparado. Y también, gracias, porque nos mandan saludos también desde California. Gracias, saludos. Desde Monterrey también, en Puebla, en todas las partes de México, que de veras estamos sorprendidos cómo ha traspasado este espacio, las fronteras y el espacio y las distancias para conectarnos de manera cósmica. Y eso se los agradecemos a ustedes, mi querida Trina. Que ahorita les voy a contar algo bien padre, pero hasta el final. Ya cuando nos despidimos. La cereza del pastel. La cereza del pastel. Bueno, por si decían, y lo dulce, no se preocupen, esa es la cereza del pastel. Sí, bueno, alguien preguntó para hígado graso, ¿no? Aquí tengo un batido, un jugo para hígado graso, entonces ahí quieren apuntarle. Bueno, que además se sube el video y ahí ya lo puedes regresar y parar y así. Son cuatro zanahorias, necesitas cuatro zanahorias, cuatro centímetros de jengibre, media taza de piña, una rama de apio, un tercio de pepino y un limón. Todo esto lo metes al procesador de alimentos o a la licuadora y te lo tomas. Otra vez, yo recomiendo que no se cuele, pero si no te gusta la sensación y quieres un poquito más ligero, pues ya lo cuelas. Oye, ¿y ahí no necesita agua ni nada con la misma agua de las verduras? Sí lo puedes acompañar con agua. Siempre se recomienda que sea de uno a dos vasos de agua. O sea, siempre se... Ajá, para que además de que ayude a moler los alimentos, pues también, pues que le metas agua, ¿no? Además. Pero sí, son de uno a dos vasos de agua, dependiendo de ahí. Si a ti se te hace mucho dos vasos porque es en la mañana, porque esto es en ayunas. Entonces, si se te hace mucho dos vasos, pues nada más le pones uno. ¿Y también siete días? Sí, es durante siete días. Para el hígado, gracias. Lo que pasa con esto, esta parte de los siete días es que es una completación de una semana. Tiene que ser seguidos, no es que... Si a ti se te olvidó tomártelo un día, vas a volver a empezar. Entonces, lo recomendable es que sean seguidos, 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 porque entonces tu organismo tiene un proceso continuo y no se frena. O sea, le das oportunidad a que vaya a las enzimas, a que todo tu organismo vaya procesando ese alimento y por fin suelte la grasa. Pero si tú hoy haces un batido para hígado graso y ya mañana no se lo metiste, pues de nada sirvió porque no pasa nada, ¿no? Pero los siete días es un periodo que te da una oportunidad para que entonces sí actúe y ya dejas descansar, por ejemplo, una semana y lo vuelves a hacer otra semana. Oye, que si está bien sustituir el agua de las bebidas por... ¿Qué? ¿Leche de coco o almendras? Sí. ¿Sí? Sí. O la de alpiste. O la de alpiste. Ahí les voy a decir, les voy a poner una receta para hacer leche alpiste. Mi mamá hace leche alpiste. Yo ya la probé, está bien. Está bien rica, la verdad, y además es bien fresca. Y te ahorras mucha. Y te ahorras un montón. Pues compras el alpiste, lo dejas reposar y luego te tomas la lechita. Y tiene un montón de... O sea, es súper bueno. Tiene para tu mente, para el cerebro, o sea, para todo funciona la leche alpiste. Oye. Les voy a poner ahí más específico. Oye, Ceci pregunta que si la jamaica la recomiendas en los de los frutos rojos. Sí, como agua... Como diurética. Y como... Sí, es diurética y además también te limpia. Entonces, es fruto rojo también ahí, métele agua. Si te cuesta trabajo tomar agua natural, que sería lo ideal, ¿eh? O sea, lo ideal es que te tomes tu agua simple, sin nada. Pero si te cuesta un poco de trabajo consumirla, pues le puedes meter agüita de jamaica, que además es bien rica y refrescante. Y nada más ahí con stevia, un poquito para endulzar y ya... Ok. Oye, pues nos saluda Yuli Ávila y nos dice Viviana Paula Martínez. Nos escucha desde Armstrong, Santa Fe, Argentina. Ay, nos saludas a Argentina. Muchos saludos a Argentina. Y ahora... Ah, pues de eso trata ahorita mi... Ah, ahorita no es de ocasión. Su cereza del pastel. Mi cereza del pastel. Pero al rato, sirve de que les mandamos saludos a esta Argentina. Bueno, este batido que les acabo de decir, además del hígado graso, también ayuda con la anemia. Ahí para los que preguntaban de la anemia también, con la vista y también para adelgazar. Ok. Entonces, pues te limpias del hígado, te quita la anemia y además adelgaza. Sí, perfecto. ¿No? Sí, entonces tiene un montón de beneficios. Ok. Siguiente. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, sí, pues sí. Ah, déjalo. Dijimos que vamos a terminar y hay que terminar. Aquí nos comprometemos con nuestro público porque si no van a decir, no, que íbamos a llegar hasta el 3. Sí, vamos a llegar hasta el 3. Entonces vamos ahora con los alimentos amarillos. Dijimos rojo, naranja y amarillo. Amarillo. Amarillo para el plexo solar. Ok. Recuérdense. Y que recuérdanos qué emoción va en el plexo solar. Pues, ¿qué te da cosquillitas en la panza? No. No, pues van ahí sentimientos. Acuérdense, cuando tenemos un sentimiento de rabia o de coraje. Las emociones. Se sienten ahí en el plexo solar. Entonces ahí hay que cuidar el plexo. Déjenme agacharme. Sí, a ver. En lo que nos ubicamos aquí y nos reacomodamos. Y a ver, para que nos sigan mandando sus preguntitas. Aquí yo traigo el acordeón. Y bueno, vamos con el plexo solar color amarillo. Vamos con el plexo solar. Sí, estos alimentos destacan por sus altos índices de hidratos de carbono, agua y fibra. También beta carotenos, que los beta carotenos son los que proporcionan el color amarillo también a esta fruta. O alimentos en general. Aportan un alto porcentaje de vitamina A, lo que hace que nuestra piel genere elasticidad y firmeza. Para que no te salgan arruguitas, pues se va. Tu piel naturalmente, sin botox, sin nada, se va ahí acomodando, ¿no? Se regenera. Se regenera. Le da elasticidad a tu piel. Y firmeza también. Te da un pelo más brillante y ojos más sanos. Si ven, hay personas que los tienen como amarillitos y así, pues te da ojos más sanos, tanto en visión, como también, o sea, para que estén más despiertitos. Bueno, ahí contienen vitamina C, lo que facilita la formación de huesos, dientes y también del colágeno. Aquí, por ejemplo, cuando los recién nacidos que todavía no están, o sea, se van, cuando recién naces tienes una cantidad de huesos que no recuerdo cuántos son, pero ya cuando eres adulto ya se convierte en otra cantidad porque los huesos se van juntando, se van fusionando. Entonces, ahí es bueno para los niños chiquitos, los recién nacidos y eso que les empecemos a dar como alimentos amarillos. Ya cuando pueden comer, porque no les puedes meter alimentos luego, luego, ¿no? Pero ya cuando ellos están ya en la etapa de que ya pueden comer alimentos, pues hay que darles alimentos amarillos para que entonces ellos empiecen, para que sus huesitos crezcan sanos, pues. Y también para los adultos que tenemos, o sea, que para tus dientes, por ejemplo, para fortalecer los dientes, para fortalecer tus mismos huesos, todo, pues es el alimento amarillo. Aportan antioxidantes que combaten los radicales libres. Estos radicales libres son los culpables del envejecimiento prematuro de la piel. Ayudan a prevenir el cáncer también. Ok. Ojo, hay que tener cuidado en no cocinar las verduras y las hortalizas. Por ahí alguien preguntaba que si se cocinaba la calabaza, ¿no? Ahí está la respuesta. Hay que tener cuidado con no cocinar las verduras y las hortalizas amarillas de la, a más de la cuenta, incluso también las anaranjadas donde entra la calabaza. Dado que perderían sus propiedades, se recomienda comerlas crudas o semicrudas. Crudas es ideal. Semicrudas, como ya les comentaba, que la olla ya, o sea, el agua ya llegó a su punto de ebullición. Entonces, ahí apagamos la lumbre, el fuego, y ya con esa agua que ya alcanzó el punto de ebullición, ahí metemos las verduras y las sacamos. O sea, de un minutito, dos, de uno a tres minutitos, dependiendo de qué verdura. Porque si le metes el brócoli tres minutitos, se te va a deshacer todo. O sea, ahí dependiendo de qué verdura o hortaliza sea. Y ya las sacas después de ese periodo y ya en un baldecito con hielo, con agua bien fría. La metes inmediatamente y vas a ver que te queda muy rica para comer. Ok. Bueno, dentro de este grupo encontramos el plátano, que es una, el plátano es potasio, cien por ciento, potasio, maracuyá, piña, el camote también, camote o papa. Me preguntaban hace ratito del camote, ahí está la respuesta. Camote, sí. O papa dulce, le llaman en algunos países. Hay otro que se llama patata o, ahí recuérdeme cómo se le llama la papa. ¿En dónde? En otros países. Creo que en España se le llama, ay, no sé, el caso es que papa, papa, camote pues. Pimiento amarillo, también aquí entra el mango, porque sí hay dos tipos de mango, ¿no? El, este, el, ¿cómo se llama? El tacón y el manila. Ajá, y hay unos bien chiquititos que luego nos traen de, de Oaxaca, que son así, que se llama mango, mango piña, que es un chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Ajá, que te lo gomes y de verdad sabe a mango con piña. Es uno chiquito muy dulce, ese también. Bueno, aquí también entra el mango, el maíz amarillo, los, aquí en México tenemos chingo de variedad de maíz. La torta, la vitamina T. Entonces, el, el, el maíz amarillo también aporta estos nutrientes, estas características de los alimentos amarillos. Ok. Y vamos con el juguito. A ver, ahí vamos con la recomendación, para que el día de hoy, entonces, alineemos los tres chacras que estamos hablando, el chacra raíz, el chacra sacro y el chacra del plexo solar. Aquí va para combatir la obesidad del sobrepeso. Ahí hay quien le interese. Es, es con cáscara de piña. Hervir la cáscara de una piña en dos litros de agua por diez minutos. Ok. O sea, ya cuando está hirviendo, este, todo el secreto es que el agua alcance su punto de, de ebullición. Ya cuando esté hirviendo, ahí empiezan a contar los minutos. Ok. O sea, no cuentan los minutos desde, es más, ni siquiera se recomienda que metas luego, luego, así, por ejemplo, si es piña, que metas todo el proceso de, de ebullición o de hervor del agua. Ok. Ya hasta que esté hirviendo, a partir de ahí se cuentan los minutos. Ok. Entonces, metemos estos, esta, la cáscara de una piña en dos litros de agua por diez minutos y nada más tomar como agua de tiempo, así, agua de todo el día, pues, reemplazando los refrescos y otros productos industrializados. Los jugos de, de cajita y esas cosas, eh, se sustituyen y la puedes estar tomando durante todo el día. Igual, si te cuesta trabajo tomar agua natural, pues, métele agua de la cáscara de piña y además te va a bajar de peso, ¿no? Te hidrata y te baja de peso. Oye, y sobre todo haciendo un paréntesis, se observen, por ejemplo, la obesidad o el aumento de peso, ¿en qué parte del cuerpo se está acumulando? Porque hay quien está como llenito de todo el cuerpo, así como, o ya hay quien de pronto su peso, su alza de peso y la grasa está acumulada en el plexo solar. Ah, sí. O hay quien en el vientre, dependiendo del lugar donde está ubicada. Donde es la zona que quieras proteger. Exacto. Es la zona que te estás protegiendo y el chakra que está bloqueado. Entonces, ahí también van a identificar qué tipo de alimento es el que les va a ayudar. Ajá. Así es. Y también a este jugo en particular, bueno, a esta agua en particular, le pueden agregar el corazón de la piña y también trocitos de piña para que tenga más saborcito, porque igual la cáscara de piña, pues, por sí sola no es tan, tan, no tiene tanto sabor, pero ya agregándole la piña y el corazoncito, pues, ya sabe diferente. Ajá. Y tengo otro. Tengo otro. A ver. A ver. Espérame. Es este. Ahí va. Ahí va. Este es un smoothie o batido. O sea, malteada. Una malteada. Nada más que nada más ya no lleva leche. Lleva avena. Sí lleva leche, pero lleva leche de coco, de almendras, de alpiste. No, no, sin lactosa. No le metan lactosa para que no les inflame el organismo. Ajá. Entonces, avena, leche, plátano, y ahí si quieren, el, es, es opcional, el yogur, aquí dice que yogur, pero el yogur en realidad solamente hace como que para que esté más espesito. Consistencia. Ajá. Pero puedes, eh, poner de preferencia el, el griego, ¿no? Ajá, el griego en caso de que sí quieras yogur, el griego que es el más, como menos sin grasa, eh, pero pues se recomienda igual nada más tu lechita y normal, pues es un licuado de plátano, pues, ¿no? Ajá. Sin, sin irnos más para allá. Y tengo otro, pero ahora es con mango, se le pone a mi, eh, avena, miel, el mango, y ya te queda. Ahí, si quieres uno refrescante, pues le pones agua en lugar de leche. Si quieres uno en la mañana, pues le pones tu lechita de almendras, de coco, y, o de, pues, si te gusta la leche de vaca, pues ponle leche de vaca, ¿no? Acá yo te lo aconsejo por, porque, para que no te inflames. Y para que estés a gusto todo el día. Porque algo que nos hace sentir fatigados es precisamente porque le metemos al, al cuerpo alimentos que hace que gaste mucha energía. Entonces, si tú le metes al cuerpo una enzima que no puede procesar o que no puede descomponer fácilmente, pues te vas a sentir cansado. Por ejemplo, si le metes carne en la mañana, ya, o sea, todo el día vas a estar cansado. Porque imagínate que la carne, el cuerpo no es, la tiene que estar digiriendo y así. Entonces, es muy pesada y eso hace que gaste energía. Entonces, lo mejor que te recomiendan es que consumas alimentos que al organismo no le cueste trabajo, no le cueste tanta energía procesarlos. Para que esa energía se quede en tu cuerpo y la puedas utilizar para tu día a día, para el trabajo, para ir a correr, para ir a hacer otras cosas. Oye, fíjate qué buena pregunta. Dice Angie que si el wiclacoche, ¿en qué parte de la cromoterapia entra? ¿Es el hongo del maíz y es negro por dentro? ¿Ahí entra? ¿De lo que habías dicho, por ejemplo, del maíz amarillo? Sí, pues es que es un hongo. El wiclacoche es un hongo. Tiene un montón de propiedades. En quesadillas está bien bueno. ¿Y ese qué nos da? Pues es que aporta, aporta proteína y también aporta hierro. O sea, lo que nos está diciendo, por ejemplo, aquí de los alimentos amarillos es que tienen vitamina A. Entonces, pues es una fuente de vitamina A también. Entonces, ahí, y en México es bien común que se consuma. En otros países incluso lo toman como plaga. O sea, sí, pues sí. Pero aquí en México no es el wiclacoche, es el manjar de los dioses. Sí, el maíz. Sí, ¿verdad? Porque no está fácil. No, les estaba diciendo que en otros países se toman como plaga. O sea, porque es un hongo al final. Y aquí nos lo comemos la plaga. Pero está bien buena. O sea, es un alimento bien rico. Hay que agarrarle sabor porque está como medio marguito al principio. Pero si lo acompañas con un elote, o sea, con granitos de elote o maíz, está bien bueno. Hay que saber ahí. Hay que preparar alimentos que nos gusten. O sea, no nada más por comértelos por comértelos. Sino que si ya le estás metiendo wiclacoche, pues entonces mételo algo que te guste, ¿no? Tal vez cebolla si te gusta, ajo. Ahí prepáralo, ¿no? Y ya va cada quien diseñando sus comidas. ¿Con qué nos despedimos? Y si lo logramos. Entonces llegamos al color amarillo y el próximo lunes nos vamos a ir con los colores restantes de los chakras que nos faltaron. ¿Y con qué nos despedimos? Y aparte la cereza del pastel, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la que nos vas a compartir hoy? Sí, bueno, yo para cerrar este tema de esta parte de la cromoterapia en los alimentos, sí les quisiera recomendar que escucharan su cuerpo. Él sabe lo que necesita, él sabe lo que le hace bien. Si algo te provoca muchos gases, si algo te inflama, déjaselo de meter a tu cuerpo. O sea, te está diciendo, güey, me está haciendo daño, no me metas de eso, ¿no? Entonces no le metas alimentos que a él no le gustan. Si algo te provoca migraña, no lo comas. O sea, no nada más porque te sepa bueno en la boca vas a estar un montón de tiempo así mal porque pues la migraña no es algo bonito. Es desconectarte totalmente, pero no desconectarte de una manera armónica, sino en una manera de dolor muy, muy mala. Entonces, si algo te provoca dolor, si algo te provoca inflamación, hazle caso a tu cuerpo, escúchalo. El problema de nosotros, o sea, el problema que tenemos nosotros es que no nos escuchamos, no escuchamos a nuestro cuerpo. Lo vemos como algo que está ahí y en realidad el cuerpo es el avatar que tiene nuestra alma para moverse. O sea, es tu vehículo, pues, ¿no? Y hay que cuidar el vehículo para que entonces tu alma pueda hacerlo de manera correcta y armónicamente. Entonces, yo sí les recomiendo mucho que escuchen su cuerpo. Otra vez, ¿no? Si hay algo que no les hace bien o que les provoca, por ejemplo, mucho hígado graso, pues no comas ese tipo de cosas, ¿no? Si hay que escucharnos. Oye, me encanta el meme que está, ¿no? En las redes que dicen, ay, es que no bajo de peso o me siento mal por mi tiroides. Y ponen el meme de, ay, tu tiroides, la torta, el taco, el pambazo, o sea, también. Sí, no, hay que poner. Ay, ¿por qué estoy tan cansado? Pues, ¿qué te estás? No, sí, ahí hay que poner mucho de nuestra parte. Las cosas, todo, la verdad que todo lo que nosotros queremos lograr está adentro. No veamos afuera. Todo lo de afuera es solamente una ayuda que nos da el universo para que nosotros podamos caminar de una mejor manera. Pero en realidad el poder lo tienes tú. O sea, el poder está aquí adentro. Ninguna piña te va a venir a quitar el hígado graso si tú sigues comiendo cosas grasosas o cosas que te eleven o triglicéridos y así. O sea, ninguna aromaterapia te va a funcionar si tú mismo no estás controlando tus pensamientos, no te estás alineando, no estás cuidando tu energía. O sea, hay que quitarle la responsabilidad a lo de afuera, porque lo de afuera solamente es un instrumento, pues, ¿no? Pero no tiene esa capacidad. Tú eres el que tiene la capacidad de poder hacer las cosas. En ti está la fuerza de voluntad. Ahí más bien hay que trabajar nuestra voluntad y nuestro compromiso con nosotros mismos. Oye, dice Ceci Piña, gracias. Y Angie nos manda bendiciones y nos dice que el universo nos proteja. Sí, que nos proteja. Sobre todo ahora que viene, o sea, es que nos están metiendo, nos están bombardeando con un montón de miedo. Yo, 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 por favor, no tengan miedo. Los invito a que nos conectemos con ese miedo. No, no se conecten con la energía del miedo. El miedo nos paraliza o nos paraliza, nos hace actuar de una manera muy fea, ¿no? Yo les comentaba en ese post que Elvia mencionaba que el miedo hace que nosotros tomemos las peores decisiones y además es una energía de baja frecuencia. O sea, es algo que tú le estás metiendo también a la naturaleza porque todos estamos conectados con todo. Entonces, cuando tú le metes una vibración de esa manera, pues haces que la Tierra vibre así. No hay que tener miedo, más bien hay que fijarnos en lo que estamos haciendo. Eso, hay que tener conciencia. Y hablando de conciencia, ahí va la cereza del pastel. A ver, platícanos. Pues fíjense. Pues resulta, ahí va la parte. Pues resulta que estoy conectada, o sea, estoy conectada. El universo nos conectó con un amigo desde Argentina. Él es argentino de Buenos Aires, se llama Leandro de Biase, que es experto en sexualidad tántrica. ¡Ah, qué padre! Ajá, entonces, además de la sexualidad tántrica, él lleva a cabo desde hace mucho tiempo un proyecto de alimentación consciente, de alimentación saludable. ¡Saludos, Roberts! ¡Qué gusto que nos sigas! Y se presentó, aunque sea al final. Sí, oye, no has venido a visitarme. Bueno, este amigo de Leandro. Bueno, Leandro, además de ser experto en sexualidad tántrica, da diversos talleres y así. También tiene un, publicó un libro, escribió un libro que se llama Ayuno Mediático. Ok. Que nos dice, o nos invita a hacer este ayuno de los medios de comunicación. Entonces, para desprendernos de todas las noticias que vienen y en realidad enfocarnos en lo que sí está pasando y no lo que nos está diciendo el exterior. Yo les voy a compartir el link de su libro, se descarga gratuitamente. ¡Ah, qué padre! Sí, es gratuito. Y está bueno, o sea, es un libro muy bueno. Pero además, él lleva a cabo un proyecto desde hace tiempo, les comentaba, que tiene que ver con el consumo responsable. Tanto para productos, o sea, productos naturales y también el consumo local. Por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Hacen una feria, ellos les llaman ferias a lo que nosotros llamamos tianguis o mercaditos. Allá les llaman ferias. Entonces, ellos tienen una feria, hacen una feria una vez al mes en donde los productores locales que vendan productos orgánicos y naturales, pues se reúnen para poder hacer. O sea, para el comercio, pues, ahí va la gente, se divierte, come rico, hay música, porque además es músico también. ¡Ah, qué padre! Le hace todo. Es un artista. Es un artista completo. El punto es que va a venir a México. Ajá, nos va a venir a visitar. ¿Va a venir acá conmigo? O sea, viene porque va a dar unos talleres. O sea, estamos viendo la posibilidad de que él pueda dar diversos talleres. Y pues ahora en esta nueva etapa, más bien, no hay una nueva etapa. Ahora que ya esté en forma ajo, bienestar, pues viene aquí y va a dar algunas terapias, porque además también hace yoga y cosas así. Entonces, va a venir y va a estar más o menos un mes. Todavía no sabemos cuánto tiempo sea el que esté. Está todavía viéndolo porque tiene un montón de talleres. O sea, él da talleres. Entonces, próximamente vamos a tener, va a venir enero. O sea, ya no falta tanto. Tan rápido. Ajá. Entonces, ahí vamos a tener talleres de sexualidad tántrica, que es una sexualidad para conectarte de manera diferente al sexo que siempre estamos acostumbrados de con uno y con otro y con otro. No, o sea, es desde el corazón y además desde la energía y bueno, él nos va, él nos va a platicar, pero estamos en eso. Se llama Leandro de Biase. Les voy a pasar el link para que lo sigan y lo conozcan. Y que lean el libro para cuando venga. Que lean el libro, sí, que lean el libro. Va a venir, o sea, viene y también echarme la mano. En realidad, él es, o sea, me dijo, yo te echo la mano con tu proyecto. Entonces, va a venir también a meterle al proyecto, va a venir a dar talleres y también, bueno, pues a conocer un poquito. Y espero que también a ustedes les sirva, porque, bueno, hablar de sexualidad tántrica, como lo comentaba él, en un principio hablar de sexualidad, no es tan fácil, ¿no? Pero cuando ya viene de esta parte de la espiritualidad, pues lo recibimos de diferente manera, porque la energía es diferente. Y seguro, pues ya los compartiremos en una entrevista cuando anda por acá, pues aquí en el espacio. Sí, así que un saludo, Leandro. Oye, felicidades, amiga, qué bonita sorpresa. Y mira, cómo todo se conecta perfectamente. Sí, sí, la verdad es que lo estuvimos, o sea, le hemos estado viendo que nos conectamos. Entonces, él ha sido un apoyo en estos últimos días, de mucho apoyo, porque me manda ahí por ahí cositas que yo todavía no sé o no comprendo. Y él como que, ah, mira. Eso como, mira, por ahí va. Ajá, entonces sí, agradezco también todo el apoyo, pues de todos, o sea, de Elvia que me ayuda, de ustedes que me apoyan y me escuchan y me tienen paciencia, de mis papás que me patrocinan en este momento, de todos en realidad, ¿no? Es un esfuerzo y muchos saludos a Buenos Aires, Argentina y a Argentina en general. Bueno, oye, fíjate, bueno, les platicaba que este fin de semana, fíjate cómo tiene que ver con esta conexión. Me la pasé cinéfila y les platicaba que en el primer video de lo de la colaboración de hoy, tengo mi análisis, mi análisis del Joker, pero mi análisis desde una cuestión que me hizo sentir, no desde la cuestión cinéfila, no, sino desde cómo te mueve. Pero también el fin de semana vi una película que ya le traía ganas que se llama Ad Astra, que sale Brad Pitt. Ah, sí. Para mí, para mí, el mensaje fue que no puede superar tanto la partida de su papá que llega a un punto de desconexión con él. Y hasta que libera, suelta a su papá, él puede conectarse con el mundo. Y ahorita lo traigo a colación porque decías gracias por esa conexión, gracias por ese apoyo, gracias por todo, porque cuando estamos en procesos de cambio, sí te sirve la soledad para esta soledad contigo, para esta soledad contigo con esas respuestas. Pero a veces se nos olvida que estamos conectados con el otro y que somos piezas de dominó, que cuando una se mueve, la otra también tiene un efecto. Y recordar esto nos hace, en verdad, estar en otro plano de dimensión. Y como tú lo dices, tú no sabías que te ibas a conectar del otro lado del mundo, con Leandro, hasta el sur, de esta manera. Pero sucede cuando tú te empiezas a conectar contigo mismo, cuando empiezas a sanar lo que tienes que sanar, porque todos en esta vida venimos eso. Sí, a sanar y a vivir, ¿no? Si ya estás vivo, vive, no sobrevivas. La mayoría de las personas a veces solo sobrevivimos y no disfrutamos de lo que tenemos en este momento. Y en realidad, cuando empiezas a disfrutar de este momento, sea lo que sea, empiezas a vibrar de otra manera y te empiezas a relacionar con otras cosas y empiezas a conectar con otras cosas. No es obra de un día para otro. O sea, es algo que tú tienes que estar elevando y trabajando, porque no es fácil. O sea, salir de una depresión no es fácil. Salir de problemas no es fácil, pero todo está por dentro. Pero pues, así como dice Elia, ¿no? Todos estamos conectados y sanas tú, sano yo y sanamos todos. Veanla, es la película, me decía Ceci, ¿cuál película fue la que dije? Se llama A de Astra, así como de astros, y está protagonizada por Brad Pitt. Y es el viaje, más que una cuestión de ciencia ficción, es el propio viaje al interior del personaje, que hasta que no se enfrenta con la soledad de él, o sea, pero por elección, entonces se entiende qué tan desconectado está con la vida. Entonces, ahí véanla. Y Viviana dice, qué bueno, es tu momento. Éxitos, gracias por la información. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues, bonita semana. ¿Qué les parece si el día de hoy nos despedimos? Mañana, toda la semana tenemos temas, ahí se los voy a estar publicando. Mañana nos toca registros akashicos. Toda la semana ya está completa. Y bueno, pues, por lo pronto me despido. Mi nombre, Elvia Gómez, con esta frase. Si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprendería. Sin la que es jala, quien yo soy tú, tú eres yo. Vamos. Bye. Bye.